Obviamente tenemos que encontrar un punto de encuentro, puntos comunes, ¿no? Pensá que ayer hemos logrado recién pagar los salarios de diciembre, ¿no? Y eso no es porque a uno le gusta. Es una decisión dolorosa, pero en este mes hemos tratado de detectar dónde se nos va la plata, dónde se nos iba la plata. El Estado es como un colador, era como un colador. O echaba agua y todas las gotitas caían por todos los diferentes huequitos. Todos esos huequitos eran todas fugas de fondos, que no iban a la gente. No iban a la gente. Entonces necesariamente eso lo tuvimos que hacer para empezar a tapar todos esos huequitos. Nos falta tapar el 70% de los huequitos y no los hemos encontrado todavía, pero los vamos a ir encontrando.